Buenas noches Necesito que me explique que es esto Pues... ¿Es una pistola, señor? ¿Nunca había visto una o qué? Me saliste comediente Sin embargo No es la respuesta que estoy buscando Ah, no ¿Y cuál es? ¿No te recuerda? Renato López No, no conozco a ningún Renato ¿Seguro? ¿Sí? Bien Creo que te tendremos que refrescar la memoria Renato López era el ex novio de tu hermana No 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 y a Renato López lo denunciaste hace dos meses por el presunto asesinato de tu hermano. Te vieron salir del hospital psiquiátrico el día que lo asesinaron y aparte la pistola tiene tus huellas. Hijo, te conviene que confieses, créeme. Ok, sí lo asesiné y ¿qué? ¿Asesinaste a la persona? ¡Claro que no! Renato López no mató a la persona. ¡Claro que sí! Él la mató. Por eso no procedió la denuncia. Él la mató. ¿Tienes pruebas? Sí, lo estoy siguiendo, tengo mensajes, tengo capturas de pantalla, tengo todo lo necesario para imprimir algo. ¡Checamos tu computadora! No hay nada en tu casa. ¡Claro que sí! Kevin, ¿a qué evidencia te refieres cuando todo era alguien que no existía? Alguien debió robarla entonces. Yo tengo esas evidencias. Tú lo que querías era buscar un culpable y él no era. Nosotros buscamos y tenemos a la persona porque además de asesinar a tu hermana, había asesinado a más personas. ¿Y quién es? ¿Y dónde está? Es la persona. ¿Ros": No, bueno, así que... Manu, así que la persona.. S ¡Suscríbete al canal!